Música Que tal amigos, saludo cordial, bienvenidos una vez más a otro evento de interés general Hoy nos vamos con esta primera fecha de la segunda vuelta de la novena edición del torneo profesional de fútbol de salón El equipo Dos Quebradas al lado derecho de sus pantallas, uniforme totalmente amarillo que tiene a Jessica Correa con el número uno Con el siete, Jacqueline Fernández, con el cuatro, Jenny López, con el diecisiete, Juliana Viveros Y con el número diez, Janet Tarabés El equipo de KSX con Dayerly Ríos, con el número uno, con el cuatro, Karime Nuito Con el tres, Daliana Giraldo, con el dos, Natalia Uraña Y con el número siete, Carlos Ortizis, arranca el partido Arrancó el partido, balón que tenía la jugadora Natalia Uraña, pierde el balón Va a sacar sobre el seito derecho por intermedio de Karime Nuito La pelota va llegando para Dayerly Ríos Ahí la tiene Dayerly Ríos, va empateando, ¿cuánto cortico para Keiko? Para Karol Ahí la tiene Karol, entregando por el seito derecho Muy largo el balón, no alcanza a llegar a su destino, que era Karime Nuito La pelota es para el equipo de la visita Va a sacar la jugadora Diana Tarabés Golpe de cabeza, dejaba atrás para que mire la jugadora Olivero Balón que se va sobre la última línea, el saque de portería para el equipo De Cacique del Quindío Va a sacar el balón de Dayerly Ríos Ahí la tiene tocando para que venga Carlos Ortiz Carlos Ortiz es tocando por el seito derecho Va apareciendo muy bien, es Jenny López Metiendo el balón a la distancia El balón que va llegando nuevamente a la mano de Jessica Correa Va jugando por el seito derecho para que venga muy bien Manejando sobre este costado por intermedio de Giraldo El balón que va recuperando La tiene Daniela, pega el barco El balón que va golpeando la humanidad del jugador De la jugadora Jenny López es sobre el saque lateral Va a sacar nuevamente sobre el seito derecho Natalia viene por el seito del golpe de cabeza de Carlos Ahí la tiene, manejando, entregando atrás Para que venga acompañando muy bien Sin ningún problema, está entregando Para que venga manejando Natalia Urueña Ahí la tiene Natalia Urueña Entregando por el seito derecho Que es donde aparece muy bien Manejando por el seito del Karime Metiendo para darle ojo Ahí está, le pega el barco Pero atenta está allí Jessica Correa Rechazando la pelota Y el saque de esquina para el equipo de Caciques del Quindío Va sacando sobre el seito derecho Viene llegando la pelota Volunque viene recuperando por intermedio de la jugadora Jenny López Se viene Jenny López Recuperando muy bien Y atrás Karime López Entregando por lo contrario Quien viene manejando ahora por intermedio de Viveros Viveros atrás se va apoyando Para que maneje Jacqueline Hernando Mucho más atrás para su portera Jessica Correa que despacha por el centro Pero atenta está Dayerly Entregando para Carlos Ortiz Muy bien Entregando la pelota Recuperando por el seito derecho Por el intermedio de la jugadora Balón que se pierde Y el saque para el equipo de Caciques del Quindío Ahí la tiene Dayerly Ríos Va despachando Le va pegando Allí muy bien Atenta Jessica Correa nuevamente Viendo sobre el lateral Y el saque de esquina para el equipo de Caciques del Quindío Hoy en buena vista Nombre de Albacete Tierra Santa Bueno bonito grato En pleno corazón de Armenia Por aquí está Cacín También acompañando el equipo de Caciques del Quindío En este partido El partido de vuelta No es de vuelta En el sentido de que sea liberatoria Direita no Sino partido que jugaron El miércoles anterior El jueves anterior En la ciudad de O en dos que no era más bien Perdió el equipo de Caciques 7-6 Y hoy es el partido de revancha Pero es del Normal transcurrir del torneo La pelota va jugando Toda la pelota Va saliendo Para que venga manejando Karime La pelota se va Muy larga El balón que se pierde Y la pelota Que favorece al equipo De los quebradas Va sacando Karol Ortiz Era más bien La jugadora Liberó la pelota De Ayerly En dos tiempos Tomaba la pelota En la reacción De la portada El equipo de Caciques del Quindío Ahí la tiene Ayerly Daniela Giraldo Se va al balón Continúa Daniela Giraldo Se viene Daniela Giraldo Le va a pegar al marco Bien recuperando La parte por cierto Ahí le va quedando Desde atrás Sale nuevamente Correa El balón que va quedando Para que venga manejando Vivero Vivero Entregando para Tarapués Tarapués sobre el tejido Derecho De apareciadora La jugadora Jenny López Le va pegando El balón Que viene recuperando Muy bien Karol Ortiz Pelota que se va Sobre el costado Y el saque lateral Para el equipo De dos quebradas Va a sacar Diana Tarapués Balón que va llegando La pelota Para Correa Le pega El golpe de cabeza El rechazo Desde atrás Llegaba Karime Nieto Y el viento sobre el lateral Tarapués con el balón Entregando Para que maneje Sobre el sector Contable Lo hace por el intermedio Ahí está Jacqueline Fernández Balón que va llegando Para Correa Le va pegando El balón Que se va Sobre la línea final El saque Que va a hacer ahora Ayerly Río Va a sacar Para el equipo De casi que Del quinto Ahí está Uno de los jueces Carlos Salinas Acomando la portaria La otra jueza Es Marta Núñez Balón que va manejando Karol Ortiz Ahí la tiene Karol Ortiz Haciéndole enganche Es golpear en la derecha Karol Ortiz Karol Ortiz Cierra el balón Metiendo por el sector Y la pelota Que viene recuperando Detrás Van llegando Para que maneje Muy bien Ahí la tiene Entregando por el sector Para Jacqueline Fernández Balón que mandó El terreno de juego Y el saque Para el equipo Dos quebradas Va a sacar Jacqueline Fernández El balón Que va a jugar Sobre el sector De hecho Pelota que viene Llegando atrás Para que maneje Jessica Correa Va despachando El balón Que va por encima La horizontal Ahí viene manejando La pelota Para Karime Se va Karim Llegando por el sector Pero atenta Hasta allí Muy bien A Jerry Ríos Cuando llegaba Juliana Oliveros Con la pelota Alma Sentiera Santa Bueno bonito Y barato Alma Sentiera Santa En pleno corazón De Armenia Calle Vinter 27-10 Vamos a ver Llegaba por el sector Izquierdo Aparecía Natalia De la Daniela Hidalgo Que se pierde El saque Para el equipo De Caciques Vamos a ver Va a sacar Va a sacar De esquina Para el equipo De Caciques Del Quindío La pelota Viene llegando Sobre el costado Contrario Pelota Que se pierde Y el saque Que va haciendo Taramuel La pelota Va llegando Para que venga Jessica Correa Va despachando Y viene esta pelota Golpeando Natalia Va llegando La pelota Muy bien Para Karol Ortiz Karol Ortiz Que rechazaba La pelota La de Buenavista La de la tierra Vamos a ver Ingresó La jugadora Vamos a ver Ingresó La jugadora Número 2 Andy Caicedo En el equipo De dos quebradas Balón Que se va muy abierto De ayer Lidios Y la pelota Para el equipo De dos quebradas Va a sacar Sobre el sector Derecho Impulsando la pelota Jacqueline Entregando Para Jessica Jessica Abriendo Para el sector Izquierdo Balón Que pasó A terreno contrario Sin tocar su propio Territorio Por lo tanto Es falta técnica A favor del equipo De Caciques Ahí está Dierry Va pegando Balón Que va por encima Segunda vez Que trata de sorprender Dierry A su Colega Jessica Ojo que viene Recuperando la pelota Carol Entregando para que maneja Para Uruguay Para Jessica O para Carol Muy bien recuperando Atrás La pelota por Entregando Para que maneja Sobre el sector Derecho Recuperando Natalia 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 Prepara el ángulo De tiro La pega al marco La pelota va golpeando A la jugada López Ahí va saliendo Andy Caicedo Andy Caicedo Por el sector Derecho Que maneja la pelota Para el equipo De dos quebradas Ahí tiene Protegiendo Aguantando el balón Entregando atrás Para que salga Jessica El balón Que toca al fondo Gol Gol De dos quebradas Dania Tarapés Dania Tarapés El balón Que despegó La portería Jessica La ubicó allí Muy bien Sobre el sector Del palo izquierdo Que defiende A Jenny Ríos Balón al fondo Y es el primero Para el equipo De dos quebradas El marco Lo dice que Dos quebradas Lleva uno Casi que cero Ahí tiene el balón Natalia Entregando por el centro La recién ingresada Que es Linares No le pega al marco Pero atenta está Jessica De nuevo rechazando La pelota La portería Del equipo Dos quebradas Va a sacar De esquina Para el equipo Casi que del que Dio Está Natalia Nueña Balón que va llegando Por el centro Pelota que se pierde Sobre otro costado Y el balón Es para el equipo De dos quebradas Ahí la tiene Diana Tarraquez Va despachando De pie derecha Balón a las manos De Dayerly Balón que va entregando Para Carlos Ortiz Se abre paso Carlos Ortiz Por el centro del campo Ahí vamos Manejando la pelota Manejando Protegiendo el balón Va perdiendo la pelota Con Jenny López La pelota que se pierde Y el saque Para el equipo De caciques Carlos Ortiz Jugando Con Dayerly Dayerly Es que maneja la pelota Ahora entregando Para Natalia En pleno corazón de Arbenia En pleno corazón de Arbenia Allá calle 20 Calle 20 Número 17 Ya tenemos la mercancía Para David Amor y Amistad Los mejores precios La mejor mercancía allí En Almacén Tierra Santa En Arbenia El balón Llegando El golpe de cabeza De Lina Rendón Y la pelota Sobre la línea Final Va sacando Para Caicedo Manejando la pelota Caicedo Va entregando Para que maneja Fernández Ahí la tiene Jacqueline Fernández Entregando Para el centro Ahora Diana El balón Que se va Sobre la línea Final Tocaba Dayerly En saque esquina Para el equipo De dos quebradas Va a sacar Sobre el sector Derecho Diana Diana Tárves Diana Tárves Diana Tárves Va llegando La pelota Para que recupere A media Natalia Dejando atrás Para que venga Entregando Para su izquierdo Jacqueline Metiendo El balón Para Andy Golpe de cabeza Rechazo Muy bien Desde atrás Llegaba la jugadora Karim Andi con el balón Pelota Golpe de cabeza De atrás Para Tatiana Arango Que recién ingresa Ahí la tiene Precisamente Tatiana Oh que se viene Lina 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 Ahí está aguantando Muy bien Habiendo el paso Para el sector Haciendo el enganche Lina 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 Metiendo para el centro No alcanza Llega recuperando Andy La pelota Se le cayó Una zapatilla A la jugadora Andy Caicedo Y la pelota Es una falta técnica Y el balón Lo saca de costado El equipo de caciques Del Quindío Ahí la tiene Karim entregando Para Natalia Y la tiene Natalia Natalia haciendo la mague Muy bien Pedralota Recuperando la pelota Con Andy Falta Desde atrás Llega Karim Benieto Ahí está Karim Benieto Falta Y cobra Y cobra el equipo De Dos quebradas Va a cobrar Ahí Está frente a la pelota Está frente a la pelota Jacqueline Flores Se retira Jacqueline Y queda ahora La jugadora Tatiana Arango Tatiana Tatiana Arango Va a cobrar Ahí está Tatiana Va cobrando Atrás Para su Portera Despastanio Jessica La pelota En el horizontal Se tiene confianza Esta portera Para pegarle de lejos Por poco Volve a sorprender A Dayerly Y el saco de esquina Que va a hacer Andy Andy Caicedo Balón Que llega por el centro La va parando Jenny Jenny para Andy Andy con el balón Ahora jugando sobre el centro De hecho muy bien Se automilita Continúa con ella Entregando atrás Para Jacqueline Jacqueline con el balón Entregando para Andy Andy con la pelota Ahora haciendo la individual Muy bien rechazando El balón de atrás Por parte de Lina Rendón Y vamos a ver Es la falta que cobra La falta que cobra El equipo de Caciques Del Quindío Va a cobrar Dayerly Va a cobrar Dayerly Desde su propio territorio Ahí está Andy Como única Jugadora Va a cobrar Le va a pegar Dayerly Entregando por el sector De hecho que aparece Karime Karime buscando por el otro costado Y se corrió Carol El saque de costado Para el equipo de dos que horas Ahí la tiene Jenny Entregando para Jessica Jessica abierta Recuperando Muy bien Natalia 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 Entregando para Lina Lina muy bien Veo muy ansiosas A la jugadora de Caciques Del Quindío La veo como muy ansiosas A la jugadora de Caciques Del Quindío Va despachando Jessica Recuperando De atrás Por el intermedio Karime El balón Que se va sobre el costado Va a sacar Jenny Jenny López Va entregando Para Jessica 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 se va para el equipo Dos que horas Despachando La plata Que viene llegando Y ahí está La misma jugada Se la están repitiendo Al equipo de Caciques Del Quindío Allá la jugada es Jessica Que la porterá Buscando ya sea La llegada En primera instancia De Diana Que le hizo un gol La llegada Ahora por Andy Y ahí falta Va a cobrar El equipo de Caciques Del Quindío Y en la segunda Que le cobran El equipo De la visita Vamos a ver Ingresó al campo De juego Mariana Puentes Va a cobrar Karime Está Karol Ortiz En el centro Vamos a ver Está Karol Ortiz Totalmente sola Y vamos a ver Si va a jugar con ella Buscaba el balón La pelota va llegando Para que mene Mariana Puentes Ahí la tiene Mariana Puentes Atrás para Karime Karime se tiene el balón Buscando a Karol Ortiz Sobre el sector izquierdo Haciendo el ideal Karol 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 Se viene entregando Para que venga Le pega a Lina Le pega muy suave Atenta Estaba Jessica Rechazando la pelota Y el balón Que golpea nuevamente A la Quindío Y se pierde Sobre la línea Mira Jessica va sacando Entregando para Jenny 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 Recuperando para Karol Ortiz Se viene Karol Ortiz Entregando para Tatiana Ahora quien recupera A la mente Se viene Mariana Puentes Mariana Mariana Entregando para Que venga para Rendón Meti al balón Atenta Está nuevamente Jessica Pelota callando para el centro Recuperando allá Por internet Mariana Puentes Ahí la tiene Ahí la tiene Ahí la tiene Ahí la tiene Le pega el marco Y el balón Que se va sobre la línea final Almacén Tierra Santa Bueno bonito y barato Almacén Tierra Santa En pleno corazón De Arbeni Almacén Tierra Santa Calle 20 Número 17 11 El balón que viene manejando Recuperando Karol Ortiz Karol Ortiz Se viene Karol Karol Ahí va cayendo Falta Y se gana la amarilla Si señor Se ganó la amarilla La jugadora del equipo De dos quebradas Vamos a ver Le va a pegar Karol Ok Ha hecho goles De tiro libre Karol Ortiz Le pega muy bien Y fuerte la pelota Vamos a ver Le va a pegar Le va a pegar Karol Ortiz Le va a pegar Karol Ortiz La jugadora de barrera Esta Diana está pegando El balón Que se va sobre la línea final La pelota es para el equipo La pelota es para el equipo Dos quebradas Va a sacar Jessica Jessica entregando para Jenny Jenny López levanta la pelota Se va hasta lo profundo El Coliseo Haciendo la cortina Para que la pelota se pierda La Dayerly Ríos Y el balón es para el equipo De Caciques Va a sacar Da Dayerly llegando Para Lina Muy cortito Para que venga por el centro Ahí está recuperando Mariana Puente Mariana Puente Con el balón Ahí la tiene Metiendo para el centro izquierdo Echando Jenny La pelota de Jenny Va llegando a la mente Para que se vaya A lo profundo Del Coliseo Y el saque de portería Para el equipo De Caciques del Guindío Va a sacar Va a sacar Va a sacar el balón Da Dayerly Llegando para Mariana Puente Mariana Puente Mariana Puente Tiene el balón Metiendo Levantando La pelota Buscando a Carlos Ortiz Va saliendo allá Jessica La pelota va llegando Para que maneje Muy bien La puerta de la Jessica Va despachando De pierna derecha Ahí está Recuperando el balón Da Dayerly Levanta la pelota Va llegando El golpe de cabeza De nuevo Aparecía esta vez Karime López Y el balón Se va sobre el palo De la mano derecha Lamiendo el palo De la mano derecha Y otra oportunidad Que pierde el equipo De Caciques del Guindío Y recuperando Mariana Puente Despachando Jenny La pelota se pierde Y el saque Para Caciques del Guindío Pelota que llega De manos de Karime Para Dayerly Dayerly va despachando La pelota Que se va nuevamente Sobre la línea final Y el saque De portería Para el equipo De dos quebradas Jessica Balón Se va llegando Sobre el sector derecho La tocaba Lina Rendón El saque ahora Para que venga Manejando la pelota Por el sector izquierdo La silla por intermedio Ojo Que aparecía por allí Jacqueline Pero la pelota Realmente rechaza Lina Rendón El balón Que tiene allí Nuevamente manejando Sobre el sector izquierdo La pelota que va llegando Recuperando Se viene Karime 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 Entregando para Lina Para Mariana Puente Esta para Karol Karol con el balón Ahora va jugando Para el equipo de Caciques Ahí está Karol Le va a pegar al marco Buscando el ángulo De giro Llega la pelota Suavecito La mano de la portera Ahí está buscando A la recién En esa número 9 Yuditza Monosalva Ahí está El balón Para el equipo De Caciques La pelota Que viene manejando Dayerly Entregando Para Mariana 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 Ya abierto El balón Se pierde Y el saque Para el equipo De dos gradas Ahí lo tiene Despachando Jessica La pelota Que se pierde Y el saque Para el equipo De Caciques Del Quindío Balón de Dayerly Va entregando Para que maneje Karime Balón que tiene Mariana Trata de evitar La pelota para Lina O que se viene Diana Le pega al marco El balón Que se va Sobre la línea final Cuando trataba de sorprender Vamos a ver Se prepara A jugar el equipo De Caciques Del Quindío La jugadora Daniela Giraldo Para reingresar Al campo de juego Despachando Para Karol No alcanza Controlar el balón Se le pierde Y el saque Para el equipo Dos quebradas Ahí la tiene Jessica Jessica va entregando Para que salga Jenny Jenny se va apoyando Para Jacqueline Jacqueline que juega ahora Entregando por el centro Para Diana Diana con el balón Entregando La pelota Diana se viene Diana se viene Diana se viene Diana haciendo la finta La baja Entregando por el centro Para que juega Para Tatiana Pero atento Está muy bien Se viene Se viene Lina Falta Falta Sobre Mariana Fuentes Y en la cuarta Para el equipo En la cuarta Para el equipo De la visita Va a cobrar El equipo De Caciques del Quindio Vamos a ver Que le va a pegar Ahí está Karime Que le va a pegar Vamos a ver Va a cobrar Sobre el sector La pelota Que va a pegar Va a jugar El balón El equipo De Caciques del Quindio Va a cobrar Va a cobrar Va a cobrar Va a cobrar Le pega Karime Allá atenta Muy bien Jessica Muy bien Jessica Correa Tomando posesión De la pelota Y viene buscando La pelota Que va llegando De atrás Falta Y tarjeta Marilla Para La jugadora Diana Daniela Giraldo Va a ubicar El balón Va a cobrar Jessica La pelota Para el equipo Quebradas Levantando El balón La pelota Que va por encima La horizontal Vamos a ver Tarjeta Marilla Y es Y es la quinta Ahora si Se equivocó Sacó la roja Y era el azul El se va Brodole Amarilla Se va con azul Ahí está Bueno Ahí está Se va Con doble Amarilla Y es la quinta Se queda Y se acumula Ya Vamos a ver Se acumula Vamos a ver Vamos a ver Tiene cuatro faltas Pensamos que se acumulaba aquí Pero tiene cuatro faltas El equipo Así que va sacando Jessica Entregando para los sitores Y no Ha aparecido para Jacqueline Entregando para Tatiana Balón que toca Carol Sebaso del costado Va a sacar nuevamente La jugadora Carol Golpe de cabeza Rechaza El balón que ha llegado Para Jenny Que le pega Y el balón La tendo Muy bien Va entregando Para que maneje Karime Karime con la pelota Ahora tocando cortico Para Mariana Puentes Mariana Puentes Tiene la pelota Ahora ha perdido El balón Va cayendo Falta Falta de Mariana Puentes Y es la tercera Que le sancionan Al equipo de Caciques Del Quindío Y va a jugar Sobre el sector derecho Le va a pegar Vamos a ver Ahí llega Jenny También llega Tatiana 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 Arango Número 9 No No Llegaba Era la jugadora Número 9 Monasalva Yuriza Monasalva Va jugando Yuriza Balón Que va llegando Se pierde Sobre otro Costado No alcanza A llegar La jugadora Por el centro Vamos a ver Señoras y señores El balón Que viene llegando Es la cierre El balón Que viene llegando Para que maneje Por el sector izquierdo Para Mariana Puentes Mariana Puentes Cierra la pelota Ahora Entregando por el centro El balón Para Carime 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 Entregando por el sector izquierdo Para que venga Para Carole Carole Le va a pegar al marco La pelota Que va tocando Era Carime Era Carlos Ortiz También que le pegaba Pierde izquierda Levanta La pelota Se pierde Y el saque Para el equipo Dos quebrada Almacén Tierra Santa Bueno bonito Almacén Tierra Santa En pleno corazón De Armenia La pelota Que va tocando Jenny Se pierde Y el saque Para el equipo De Caciques Del Quindío Balón Que viene manejando Allí Mariana Puentes Ahí la tiene Mariana Puentes Mete el balón Atenta Atenta Jessica Correa Enviando por encima La horizontal Y es Saque de esquina Que favorece Al equipo De Caciques Del Quindío Vamos a ver Va a haber Sustición Sale Monasalba Yuricha Monasalba Y va a ingresar Andy Caicedo Ahí está La jugadora Del equipo La jugadora Del equipo De Dos Quebradas Hay que animar a nuestras cacicas Señoras y señores, en esta tarde, clima muy grande aquí en Primavista, acompañando, albergueando al equipo de Caciques del Quindío. Ahí están nuestras casicas, en el campo de juego se va a realizar el partido. Ya vamos a ver, Caciques, 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 Caciques. Bueno, señores y señores, se va a realizar el partido, la pelota va cayendo, el balón que va llegando, lo alcanza a dominar. Daniel Agiraldo se pierde y el saque para el equipo, el saque para el equipo de dos quebrada, va a sacar sobre el sector hecho por internet Jenny López. Jenny tiene la pelota, va entregando para que maneje sobre el centro, ahí para su portada, Jessica va despachando. Baluch viene recuperando, Karime, se viene Karime, se viene Karime, ahí está el balón que tiene Karime, el rechazo nuevamente de Jessica. Indiscutiblemente, que portera la que trae este equipo de dos quebradas, Jessica Correa, balón que va manejando para que venga por el sector del centro. Jenny entregando para Andy, Andy se va apoyando por el sector derecho donde aparece ahora, manejando la pelota por intermedio de la jugadora, Oliveros. Oliveros para Jacqueline, Jacqueline para Andy, Andy con la pelota, ahí la tiene manejando, enfrentando la barca de Mariana Puentes, ahí la tiene Mariana Puentes. Va llegando, recuperando, protegiendo la pelota, entregando para Jacqueline, pierde momentáneamente la pelota, va llegando Mariana. Mariana, 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 se viene Mariana, balón que toca Andy, enviando sobre el costado. Y el saque es para el equipo de Caciques del Quindío, pelota que va jugando Mariana, entregando para Karime. Ahí está Karime, balón que va volviendo por el sector derecho para que maneje allí. Juliana Giraldo, Juliana Giraldo, pierde momentáneamente la pelota, se va, se va, se va, Oliveros, el balón muy largo se pierde. Y el saque es para el equipo de Caciques del Quindío. Va a sacar la pelota, Nayarly, balón que va llegando por una contra el ojo, que ahí la canada, Oliveros. Oliveros, entregando atrás para que parezca Jacqueline ahora, llega presionando muy bien Carlos Ortiz. Ahí la tiene Carlos Ortiz, recuperando la pelota para el equipo de Caciques. Es Carlos, 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 tiene la pelota, entregando atrás. Se va apoyando en Karime. Karime levanta la pelota y allá está atento nuevamente. Yassi cambiando sobre la última línea. Y el saque de esquinas para el equipo de Caciques del Quindío. Carlos Ortiz, Mariana Puentes. Mariana Puentes levantando la pelota, la rechaza de cabeza, Oliveros, entregando para Andy, 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 Andy. Le pega el marco, el balón que toma altura, se pierde. Y el saque es para el equipo de Caciques del Quindío. Va a sacar, va a sacar, va a sacar. Sobre el seito derecho, Yadrini, entregando para que despache Karime. Le va pagando muy bien el pecho. Carlos, Carlos, le va a pegar al marco, buscando el ángulo de tiro. Pero atenta, está rechazando la pelota Jacqueline. Enviando sobre el albinario el saque de esquinas para el equipo de Caciques del Quindío. Ahí la tiene, entregando atrás la pelota que le va pegando Karime, defectuosamente. Pero el rechazo por parte de la jugadora Jenny. Ahí le pega a Yerli. El balón que va llegando para que rechace. Jessica, no alcanzó a llegar Daniela. Y el balón que se pierde y el saque para el equipo de Caciques del Quindío. Y vamos a ver el tiempo. Tiempo pedido por parte del equipo Caciques del Quindío. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video. 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 Jessica con la pelota. Va entregando el balón. Se pierde sobre el costado. Karol Ortiz con el balón. Balón que viene llegando ahora para que maneje Karime. Karime con la pelota. Ahí se va a apoyar en su arquera Dagerly. Dagerly va entregando para Mariana. Mariana, Mariana, Mariana. Tiene el balón ahora. Entregando para Karime. Karime con la pelota. Levantando, buscando por el centro. La llegada de Juliana. Pero primero. Está atenta Jessica. Ahí está ya que le va entregando para Andy. Le pega al marco. Pero allí muy bien. Atenta Dagerly. La pelota que va entregando para el sector derecho. Manejando. El balón. Giraldo. Daniela Giraldo va entregando. Ojo que le pega mal. La pelota la entregaba mal. Llegó Oliveros. Y por poco sorprende. La pelota acabando para Karol. Karol, Karol, Karol. Se viene Karol, se viene Karol. Le va a pegar al marco. De nuevo Jessica. De nuevo Jessica. Viendo la pelota. Y el saque esquina para el equipo de Cacique. El balón que viene llegando. Para Jacqueline. Ojo que le pega. El balón que viene llegando. Para Mariana, 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 Mariana. Ahora el balón para Karime. Le va a pegar al marco. Jessica de nuevo. Jessica de nuevo. Tomando posesión de la pelota. Ahí está recuperando la pelota Mariana. Sobre el borde de la raya. La tiene Mariana, 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 Mariana. Dejando para que venga para Karol. Pero bien atenta Oliveros. Rechazando la pelota. El balón que viene llegando. Para Mariana Puente. Mariana Puente. Le va a pegar al marco. Y atenta hasta allí. De nuevo Jessica. Que ha sido figura importante. En este compromiso. Vamos a ver. Hay tiempo que pide ahora el equipo de Dos Quebradas. ¡Suscríbete! 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 Bueno señoras y señores, arranca para la segunda parte Y el balón que se va sobre la línea final Va a sacar de portería la base de Dierry Dierry va entregando por el sector derecho Karime juega Entregando nuevamente para Dierry Dierry que tiene la pelota ahora Va entregando por el sector derecho Ahí está nuevamente para que se venga Karime, Karime, se viene Karime Ahí está, una hora de tierra recuperando Jenny, se viene Jenny, se viene Jenny por el centro Preparando el ángulo de tiro El balón que se va sobre la línea Final y el saco de portería para el equipo de Cacique Va sacando, entregando para el manejo ahora Natalia Natalia Ureña, entregando ahora para Karime Karime juega por el sector derecho Levantando la pelota, va llegando buscando a Karol por el centro Espalda al marco, Karol al marco De nuevo Jessica, de nuevo Jessica, de nuevo Jessica Sacando la pelota sobre el rey del palo Mano derecha Va a sacar de esquina el equipo de Cacique del Quindío Natalia Ureña va a sacar El balón que va impulsando por el sector del centro Ahí está para Karime, Karime deja un poquito Corta la pelota, va llegando para que llegue Juliana despachando el balón que va a perro de la portera de Ayerly Ayerly entregando por el sector y que aparece muy bien Natalia, Natalia, Natalia siendo la individual Natalia, Natalia Entregando, aparece Karime ahora sobre el sector derecho del campo Carmen, volteando a Natalia, ojo Ahí está Natalia, la va a pegar al marco Pero le echa a su primer bella que le diga a su rengustado Ahí va llegando Tratamos de filtrar la pelota Nuevamente Jessica Nuevamente la pelota queda en poder de la portera Va a sacar Jessica para el equipo Va a cobrar más bien Y esa es la primera falta que le sancionan al equipo de Cacique del Quindío Va a cobrar Jessica ahora Va despachando el balón que viene llegando De nuevo por el centro, aparecía allí Andy, la pelota se va sobre la línea final Y saca de portería para Cacique del Quindío Ahí está la pelota Despachando, levantando, buscando para allí Natalia Natalia que la va Ahí sobre el sector derecho del campo Ahí la tiene Natalia Enviando el balón Rechazando el primero Jenny Natalia Entregando atrás para Karime Karime del equipo Quindío Ahora manejando Buscando para ese centro Para que venga manejando Para Juliana Juliana le va a pegar al marco Atenta allí Rechazando la pelota La jugada La jugada Y aquelina Y queda el balón en última instancia Para la portera Jessica Ahí va saliendo Andy Andy que viene el balón Muy bien la pelota que la toca Y el balón es para Cacique del Quindío Karime entregando atrás para Dagerly Dagerly con la pelota ahora Entregando, levantando la pelota Para Cacique del Quindío Ahí se viene Karime Karime entregando Para que venga Para dos campeones Llegando por el centro El balón que viene recuperando Nuevamente para que venga Sobre el sector Contra el balón que rechaza Va a sacar la pelota Nuevamente allí Karime Karime entregando Para Dagerly Dagerly se maneja la pelota Para el equipo De Cacique Que le va a pegar al marco Prefiere jugar por el sector De hecho para Karime Karime, Karime Karime gustando para Que venga manejando Por el centro La pelota que pega En la malla exterior Cuando Karime quería sorprender De pierna derecha Sobre el sector derecho Era Natalia Urueña Que entra a sorprender Sobre el sector del campo Ahí va a sacar Jessica Balón que se va sobre el lateral Ya tras llegar Los 5 segundos Y era la falta técnica Que le aplicarían Al equipo de 2 quebradas Va a sacar Karol Ortiz Pelota cayendo Para Karime Nieto Ahí está Karime le va a pegar al marco La pelota Que trata de llegar Por el centro Juliana Giraldo Pero el balón se pierde Tocada previamente Por la portera Jessica Correa Va a sacar Sobre el sector derecho El balón que viene Llega por el centro Ahí está Muy bien Puñetazo de Jessica Balón que va rechazando Karime Pero la tocaba allí La jugadora del equipo De Caciques Balón que se pierde Y el saque Para el equipo de la visita Va a sacar Monasalva Yuritza Monasalva Va a sacar para el equipo Dos quebradas Balón en juego ahora Pelota viene recuperando Muy bien La haciendo Karime Karime que muy bien Manejando sobre el centro derecho Se va apoyando su portera Esta de uno Va a sacar para Karol Karol metiendo nuevamente Para Karime Que juega por el centro derecho Karime con el balón En diagonal La pelota va llegando Juliana 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 Giraldo En última instancia Ya llegaba Ahí nuevamente Sobre el palo De la mano derecha Que defiende Jessica Va a sacar Jessica El balón que va entregando Por el sector Contrario Cinco segundos Y el balón Corresponde al equipo De Caciques Falta técnica Sacando para Dagerly 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 lo va a pegar Ahí está Pelota a media altura El golpe de cabeza De Jacqueline Que mira sobre la última línea El saque de esquina Para el equipo De Caciques del Quindío Ahí va a jugar Karol Balón que va llegando Por el centro El golpe de cabeza Le echaso por parte de Jenny Pelota para Karime Karime que se automilita Muy abierta La pelota se pierde Y el saque Para el equipo local Para el equipo de la visita Perdón Que es el equipo de dos quebradas Ahí la pelota para Jessica Jessica que entiende Por el sector izquierdo Donde aparece ahora Jacqueline Mete el balón Para Monasalba Monasalba Es Yuriza Yuriza Trata de hacer un Caño pero atenta Hasta allí Rechazando la pelota La jugadora de Caciques Balón que va llegando Para el centro Muy bien recuperando Carlos Entregando para que maneje Muy bien Se va Juliana Giraldo Juliana Giraldo Se va apoyando en Karime Ahí no está Natalia 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 Nueña Ahora sigue con Karime Karime con el balón Levantando la pelota Para que llegue nuevamente Juliana Pero la pelota En última instancia Esto lo cae Jenny López Rechaza y el balón Para Caciques Balón por el centro Ahí está Juliana De golpe de cabeza El balón Desviado Sobre la última línea Va a jugar nuevamente Almacén Tierra Santa Bueno bonito y barato Empeñó con la sondía Armenia Almacén Tierra Santa Ya con la mercancía Para el día de amor Amistad Ahí la tiene Dajerli 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 Ahí la tiene ahora Maneja sobre el sector Derecho la tiene La jugadora Era Natalia Ureña Entregando ahora Para que maneje muy bien Juliana 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 Sobre el sector Aparece Carlos Ortiz Ahora Carlos Ortiz Carlos Ortiz Ya tiene Prepara el ángulo de tiro Ahí está Sobre la raya Muy bien Protegiendo Aguantando allí Sobre ese sector del campo Muy bien Se auto habilita Pero rechaza Va ganando Andy Andy Caicedo Es que tiene la pelota Haciendo la finta La magia Pero llega recuperando Para el equipo de Caciques Balón que tiene ahora Natalia Entregando para que entregue Juliana Juliana para Natalia Ahí está Natalia Atrás para Dajerli Dajerli entregando Para que venga para Juliana Se auto habilita Pero rechazo por parte De la jugadora Jacqueline Fernández Karime Dajerli 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 Le va a pegar Al balón Que va Sobre la línea final Ahí está Pelota que va sacando Balón que tocaba Terreno contrario Y de falta técnica Y saca Caciques Ahí la tiene Dajerli Ojo que entrega mal la pelota Dajerli va ganando Andy Pero bien sobre la marca Llegaba Karime La pelota se va Sobre la línea lateral Y le pone Costador al equipo De la visita De dos quebradas Va sacando la pelota De atrás Jenny Balón que va llegando Para Jessica Va despachando Balón a Jessica Ganando muy bien Por intermedio De Natalia Natalia con el balón Entregando muy mal La pelota Vendrando Jenny López Se viene a Jenny Se viene a Jenny La va dejando arriba El camino Allí llega por el centro Gol Gol De dos quebradas Ahí entró Sol Castaño Camisa 11 Recién ingresado Primer balón que toca Y el segundo Para el equipo De la visita Para dos quebradas Dos a cero El marcador Ahí la tiene Karol Tima cayendo falta La primera Y se va a ganar La tarjeta amarilla La jugadora del equipo Vamos a ver De la jugadora Del equipo Va a cobrar El equipo De casi Cacique del Quindío Va a cobrar Va a cobrar El equipo De casi Que del Quindío Está Karime Karime Le va a pegar Para el equipo De casi Que del Quindío Dos por cero Arriba El equipo De la visita Le va a pegar Karime Señoras y señores Le va a pegar Por el centro Parece calor Al marco Le pegó Mal a la pelota Le pegó Mal al balón La pelota Le pierde Y el saque Ahora para el equipo De la visita La pelota La viene manejando Jessica Correa Entregando para Andy 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 El rechazo Primero de Karime Va a sacar Randy Caicedo Va llegando La pelota Atrás Para su portera Ahí está Jessica Correa Llega presionando Por el centro Pero atento Está ahí Ojo Ojo Que llega La pelota Del palo Primero Y está De lleno Y segunda vez En el palo Y se salva Cacique del tercero Se salva Cacique del tercero Vamos a ver La pelota Va llegando Para que maneje Ahí la tiene Mariana Puente Mariana Puente Mariana Puente Entregando para que le pegue Karime Karime con la pelota Ahora Ahí está Entregando para Mariana Puente Mariana Puente Entregando nuevamente Para Karime Karime Abriendo por el centro De donde aparece Juliana Giraldo Juliana Giraldo Tiene el balón Ahí está Juliana Giraldo Nuevamente Para que venga Karime 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 Entregando para Juliana Juliana Ahí está La pelota para Juliana Entregando nuevamente Para que maneje Ahora Ahí está Mariana Puente Entregando para Karime Karime con la pelota Metiendo el balón Pelota que toca En última instancia Jacqueline Fernández se pierde y el saque de esquina para Caciques Va a sacar Mariana Puentes Balón viene llegando, el golpe de cabeza No alcanza a llegar por el centro, Natalia Urueño Se pierde y el saque para el equipo de la visita Va a sacar Jenny López para dos quebradas El balón que va llegando ahí para que la paren el peso Jessica, va despachando Jessica La pelota se pierde sobre la línea final y el saque de portería para el equipo de Caciques Caciques del Quindío tiene el balón Va entregando Dyerly para que venga manejando Karime Karime que levanta la pelota buscando allí la llegada de Juliana Juliana, Giraldo, ahí la Natalia más bien El balón que tiene ahora Jessica entregando, jugando contigo para Jenny Jenny con el balón ahora manejando sobre el sector izquierdo del campo Cambiando por el otro costado donde aparece Jacqueline Ahí está, mucho más abierta para Andy No alcanza a llegar el saque que se pierde Y ahora corresponde el balón al equipo de Caciques Va sacando Mariana Balón que viene llegando para Dyerly Dyerly, ojo que entrega mal Dyerly Palota De nuevo Sol Sol Castaño tratado de sorprender Otra mala entrega de Dyerly López De Dyerly Ríos Va sacando la pelota Dyerly Y entregando para que venga para Manejando Juliana Juliana Giraldo Juliana Giraldo tiene el balón ahora Juliana entregando para Mariana Mariana, Mariana le va a pegar al marco Golazo Gol Gol De Caciques, de Caciques, de Caciques del Quindío Señores Mariana Puentes, camisa 8 Y llega el descuento para el equipo de Caciques del Quindío El marcador, señoras y señores Nos dice Que Caciques del Quindío Descuenta Dos quebradas, lleva dos El equipo de Caciques del Quindío Uno Dos quebradas, lleva dos Dos quebradas, lleva dos ¡Suscríbete al canal! 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 a esta, y no ha podido cogerla como debe, la ha jugado, ojo, ahí viene Lina, 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 al marco, la pelota horizontal, ahí está, nuevamente Karol, y Uy, y está atenta nuevamente Jessica, y se salva del empate el equipo de la visita, ahí está, el balón que viene manejando por el sector, yendo Caribe, 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 entraba por el sector, y se entrega mal, ahí viene ganando Andy, la pelota Andy por el sector, ojo, que ahí está Jenny, 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 al marco, y la pelota se va sobre la línea final, el saque de porterías para el equipo de Caciques, ahí la tiene, manejando la pelota, entregando para Lina, ahí está Mariana Puente, Mariana Puente, será muy larga, la pelota va cayendo, Mariana, recuperando a media, el balón que viene ganando Andy, 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 y se viene Andy, y se viene Andy haciendo la vaga, y el rechazo nuevamente por parte de la jugadora Caribe, balón que se pierde sobre la línea lateral, y de parte, o repone más bien, el equipo de dos quebradas, vamos a ver, va a sacar sobre el sector, de hecho lo haciendo Jenny, Jenny López entregando para su portera, que es Jessica, despachando Jessica, o que va ganando Carol, se viene Carol, se viene Carol, se viene Carol, 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 ahí tiene la pelota, va cayendo, falta, y es la tercera que le sancionan al equipo de la visita, ahí vamos a ver quién la va a pegar, está frente a la pelota Mariana Puente, Mariana Puente, Mariana Puente, Mariana Puente, el balón que va a jugar ahí Mariana, 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 vamos a ver si se la rola suavecita a Carol, para que le pegue ahí, está sobre su perfil, vamos a ver, ahí está Mariana Puente, vamos a ver, le pega la pelota, golpeando Mariana la barrera, ahí está llegando la pelota para que venga atrás para su arquero, ahí está Dyerly, ahí está Dyerly, balón que levanta, para que maneje ahora Lina Rendón, entregando para Carol, se viene Carol para Lina, que maneja sobre el sector, de hecho entregando está para Mariana Puente, ahí la tiene Mariana Puente, Mariana Puente, tiene el balón ahora, va cayendo, falta, y es la cuarta que le sanciona al equipo contra Mariana Puente, es la cuarta que le sancionan al equipo de la visita, vamos a ver quién le va a pegar, vamos a ver a quién le va a pegar ahí, del equipo de las cacicas, vamos a ver, ahí está, tendida todavía, en el campo de juego, Mariana Puente, ahí está frente a la pelota Karime, le va a pegar para el equipo, de las cacicas, ahí está Karime, 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 le pega el marco, de nuevo Jessica, de nuevo Jessica, rechazando el balón, la pelota, la va manejando Lina Rendón, Lina Rendón, se autovilita, va cayendo por el medio, arriba, cayendo por la mitad, ojo, que se le va muy larga la pelota, el balón que tiene ahora Jessica, la pelota que va sacando ahora, Lina Rendón, ahí la tiene Karime, buscando para Carlos Ortiz, muy larga la pelota, se va, va sacando Jessica, entregando por el sector, metiendo la pelota, ya que Lina está entregando, muy bien para que maneje, el sector, que es Tatiana, pierde la pelota, al marco, y allí la yerli, rechazando el balón, enviando sobre la última línea, y el saca de esquina, para el equipo de Caciques del Quindío, saca, saca de esquina, el equipo de dos quebradas, cuando era Tatiana Arango, quien trataba de sorprender, ahí tiene la pelota, Jenny, cinco segundos, si el balón corresponde, el equipo de Caciques, la pelota que manejando Karime, Karime por el centro, para Mariana Puente, muy bien, se viene Mariana Puente, se viene Mariana Puente, se viene Mariana Puente, va haciendo la magia, Mariana, prepara la coletina, la pega en el marco, pero la pelota se va, sobre la línea final, el balón que viene manejando allí, la jugadora del equipo de dos quebradas, ahí la tiene, Jacqueline, balón que se pierde, y el saca para el equipo de Caciques, Mariana, Mariana, entregando para, que maneja sobre el sector derecho, ahora tiene, Carlos Ortiz, Carlos Ortiz, para Mariana, Mariana Puente, buscando por el centro, para Lina Rendón, Lina Rendón, Lina Rendón, es dando para Mariana, no, le pegó muy mal, le pegó muy mal, Mariana Puente, a ver, va a sacarlo, la pelota, balón que viene llegando, sobre el sector, se le va muy largo, a Tatiana Arángel, la pelota se pierde, el saque para el equipo, de Caciques del Quindío, balón que viene manejando, sobre el sector, y género para, es, Carlos Ortiz, Carlos entregando, para Mariana, Mariana con la pelota, ahora, levantando para Carlos, la para en el pecho, media vuelta a su cuerpo, Carlos que tiene la pelota, ahora, manejando sobre el sector, hecho, se autoabilita, la pelota que se ve, y sobre el costado, no la deja salir, continúa Carlos, ahora sí, rechazando la pelota, la jugadora Tatiana Arángel, y el saque que va a ser, Caciques del Quindío, balón que viene llegando, para Karime, Karime Nieto con la pelota, entregando ahora, para Lina Rendón, Lina Rendón, manejando, para Mariana Puente, ahora para Lina, 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 ahí la tiene, el golpe de cabeza, de Lina Rendón, va a sacar, va a sacar, la pelota de Manotazo, entregando, para que maneja Tatiana, pierde la pelota, para Karime, ahora para que venga, para Mariana, va cayendo, y es mano, una jugada infantil, y se gana la tarjeta amarilla, Mariana Puentes, y es la segunda, que le pitan al equipo, de Caciques del Quindío, va a cobrar, va a cobrar, Jessica Balón, que golpea, a la jugadora Mariana Puente, se pierde el saque de quina, para el equipo, de, dos quebradas, va a sacar allí, Jenny, Jenny, pelota que va entregando atrás, mucho más atrás, para que venga su portera, Jessica Correa, va entregando, por el sector, hecho una paleta Tatiana, o que gana, un Carlos Ortiz, se viene Carlos Ortiz, manejando la pelota, ahí está, muy bien, eludiendo rival, está dando, muy cortica la pelota, hizo la jugada, se queda el balón, ahora viene recuperando, muy bien, para que maneje, Jacqueline, Jacqueline entregando, para que venga manejando, Jenny, 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 tiene el balón, perdón, talamente, falta, falta, y favorece, a el equipo, de dos quebradas, va a sacar, le va a pegar, le va a pegar, la jugadora del equipo, de dos quebradas, ahí está, va a cobrar, Jenny, deja para que venga, de atrás, le va a pegar, la pelota, que va a copiar, la humanidad, de la jugadora, del equipo de Cacique, ahí viene la pelota, presionando el balón, sobre el sector izquierdo, lo tocaba, la jugadora, del equipo de Cacique, va a sacar, Duris a buena salva, ahí la tiene, enfrentar, la balón, llegando para Jenny López, que maneja muy bien, de espaldas al marco, ahí la tiene, desde atrás, está recuperada para Cacique, rechazando la pelota, el balón viene quedando, para que venga manejando ahora, Jacqueline, Jacqueline, venga por el sector izquierdo, de Julissa, Julissa que mete, buscando a Jenny, la pelota que va cayendo, y el balón es para el equipo de Cacique, la pelota va llegando, para que maneje ahora, Juliana Giraldo, Juliana Giraldo, mete muy largo el balón, totalmente desconcentrada, la jugadora de Cacique, del Quindío, el balón que viene recuperando, presionaba la salida, la jugadora, Juliana Giraldo, y de nuevo tomando, dos cien por la pelota, la recuperó Jessica Correa, y queda resentida la portada, el equipo de la visita, ¿no? ¡Jesse! 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 Va a sacar, va a sacar, el equipo, a los balón a tierra, vamos a ver, balón a tierra, ahí está la pelota, que viene manejando, para el equipo de Cacique, cayendo, falta, y en la quinta, que le sancionan al equipo, en la quinta, que le sancionan ya al equipo, se acumuló el equipo, de la visita, se acumuló el equipo, dos quebradas, y va a cobrar, Carlos Ortiz, va a cobrar, Carlos Ortiz, ahí está, entregando, para que le pegue Karimi, al marco rechazando, primero la pelota, antes que llega Karimi, se viene, se viene, se viene, se viene, Jacqueline, pierde la pelota, Jacqueline, la mantiene, la mantiene, la mantiene, Giraldo, pero el rechazo, muy bien, la va parando, no mete el pecho, lo tiene Ligaredón, entregando para Carlos Ortiz, ahora, Carlos Ortiz, haciendo el ritiro, buscando el ángulo, le tiro a Jacqueline, Carlos Ortiz, le va a pegar al marco, oye, se lo comió, 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 Lina, Lina Rendón, se lo comió, sola frente al marco, el balón que pasó, era para tocarla, sutilmente, tocarla suavemente, el balón que se paseó, por toda el área, y se despilfarra, una vez más, el empate para Caciques, va sacando el balón, Jessy cambiando su rinco, en el costado, Lina Rendón con la pelota, va manejando, para que llegue Karol, para Lina, Lina que tiene la pelota ahora, ahí la tiene Lina, 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 filtrando, entregando más, recuperando Tatiana, Tatiana tiene el balón, deja un rival, el camino para el segundo, recupera muy bien, ojo que le viene Karol, Karol, nuevamente para Lina, le pega al fondo, golazo, 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 de Caciques, de Caciques, de Caciques del Quindel, Quindel, señores, espectacular, reanotación, y se empata el partido, señoras y señores, el marcador nos dice, que Caciques del Quindío, lleva los, el equipo de dos quebradas, dos, va a sacar, va a sacar, va a sacar, la pelota va jugando muy bien, atrás, Jacqueline, entregando para Mortera, va sacando Jessica, el balón que se pierde, sobre la línea final, ahí está, ahí está, el balón que viene manejando, Karime, 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 tiene la pelota ahora, no despachando, metiendo, pulida la pelota, golpe de cabeza, la pelota que no andó en el terreno, con la mano de Jessica, va saliendo por el sector izquierdo, nuevamente la pelota va llegando, manejando, va saliendo Jacqueline, le va a pegar, abriendo por el sector izquierdo, la pelota va a ir recuperando, muy bien, Karol Ortiz, maneja la pelota, haciendo el rival, muy bien, dejando el rival, que no va, tocando cortico, para que maneje, Juliana Valencia, se le queda la pelota a Juliana, recupera nuevamente Karol Ortiz, a medias, Karol Ortiz, muy bien por el centro, va cayendo la pelota, muy bien recuperando el balón, oh que se viene, se viene, se viene, se viene, Tatiana por otro sector, para Jenny, al marco, y la pelota, la rechazada a Jenny, Dajerly, balón que se va, sobre la línea, final y el saque de esquina, para el equipo, de la visita, el balón que viene, sacando la pelota, que se va, sobre el otro costado, balón que viene, sacando por el centro derecho, la atento Karime, Karime va llegando, para que maneje, Dajerly, Dajerly, tocando por el centro izquierdo, para Lina, 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 para Karime, Karime con la pelota, metiendo para Lina, ahí está Lina, Lina, le pega el marco, el balón que se va, totalmente desviado, y el saque, para el equipo, el saque, para el equipo, de dos quebradas, va a sacar Jessica, balón que va llegando, recuperando, la pelota, Karime entregando, para Karime, 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 le pega el marco, la pelota que va llegando, tranquilamente, la mano, la pelota se va, sobre la línea, lateral, el saque para el equipo, de caciques, balón que viene manejando, pelota atrás, para que llegue para Karol, 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 tierra la pelota, Karol, entregando, para que maneje, ahora muy bien, Lina, Lina para Karol, Karol entregando, para el sector, y que antes aparece Karime, ahora Karime entregando, lo mete para Karol, prepara el ángulo de tiro, ahí está, le pega, volumen que rechaza, lo mete, ya que Lina, la pelota va llegando, golpeando allí, el fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, gol, 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 de caciques, de caciques, de caciques del Quindío, señores, gol, y señoras y señores, el marcador se coloca, tres, tres, para caciques del Quindío, dos, para dos quebradas, la pelota, Detroit, y señoras y señores, Some purpose y se coloca its material, todo el marcador, y que se 생각ri 얘 pop peine, a través de miles, estamos viendo babylon, vamos a entrar, a través del fuego, 希 centros, nos pruebas a la venta, el bisexual, y que se proye Jerónimo, está en la sola dirección de un armamento, el género brasileño, a través de Venezuela, en laiała que se naiva ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!